¡No estamos todos! ¡Faltan las muertes! ¡Ninguna reacción! ¡Sin respuesta! ¡Ninguna reacción! ¡Faltan las muertes! ¡No estamos todos! ¡Faltan las muertes! ¡Y toda la convivencia! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver ya! ¡Vamos a la presión sin respuesta! 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 Y aquí les pasa nada y les estoy matando. Y aquí les pasa nada. 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 Y aquí les pasa nada.